Saludos a todo el mundo, soy DanceCat y de la bienvenida al episodio número 15 de nuestra serie de campaña de las epochs. Estamos ya a puntito de acabar, con suerte seguramente la acabaremos en este mismo vídeo, la campaña, pero luego hay más algunas otras cosillas que tengo pensadas. Estas son las dos facciones que hay gente, en este punto podemos elegir, tenemos el observatorio que voy a explicar cómo funciona así por encima rápido y luego tenemos los mercaderes. Nos vamos a unir porque creo que me hace falta. Vale, ayuda de facción, aquí tenéis este texto, aquí tenéis lo que hace el gremio de los mercaderes. Y de estos también, supongo, ¿no? Bueno. Sin más, yo me voy a unir a esta, no voy a sacarle provecho. Además, ahora que lo pienso, ¿te puedes unir al gremio de mercaderes jugando offline? Seguramente sí. Porque estás conectado a internet, aunque estás jugando offline. Básicamente, el gremio de los mercaderes es gente que te habilita unas casas de subastas para poder vender y comprar objetos de otros jugadores. Si no haces eso, no tienes forma de comerciar con otros jugadores. Pero esto de aquí lo que te permite es un sistema de profecías. Tenemos estos cuatro telescopios, cada uno pensado en tipos de objetos, estos son armas, armas secundarias y demás. Esto de aquí es para armaduras, cinturones y demás. Este de aquí es para joyería, runas, etc. No, el de joyería y runas es este, perdón. Sí, joyería, runas, o sea, joyería, colgantes, etc. Y artefactos. Y este de aquí es para runas, ídolos y llaves. Entonces, lo que nos va a permitir esto es ganando puntos de favor, vamos a poder elegir como misiones. Esto es el evento muerte de Mahasa, el lugar es cámaras de los cristales, este es de historia y las recompensas son cinco ídolos grandiosos. Esto también es muerte de Mahasa, muerte de un enemigo raro, en la mazmorra bastión del fuego de alma, etc. Luego, vamos a poder ir comprando unas lentes, que vamos a poder ir metiendo en estos huecos de aquí, según subamos de rango, para filtrar un poco lo que queramos. O sea, en plan, queremos que no salgan solamente cosas de runas, pues ponemos para que salgan más probabilidades de runas. Queremos evitar contenido de mazmorras, pues ponemos una para evitar 100% que salgan mazmorras. Y así, y todas tienen sus propias estas. Algunos es para conseguir únicos, otros para conseguir excelsos, exaltados. Y así. Entonces, esta facción lo que te va a permitir es, jugando solo, hacer farmeo, grindy y demás, para conseguir con estas profecías más loot. Y según vas subiendo de rango, pues vas teniendo ventajas de conseguir más probabilidades de que te salgan más excelsos. Los excelsos son los objetos morados, que son básicamente objetos que tienen afijos de nivel tier 6 para arriba. 6 y 7. No, 5 para arriba. Creo que son 5 para arriba. Más probabilidades de que te salgan únicos, probabilidades de que se te doblen las cosas en los cofres y demás. Estos son los rangos. Y el otro, imagino que tendrá también su chicha. No la conozco porque no lo he jugado, básicamente. Pero yo prefiero... Yo prefiero jugar esta facción, aunque no la voy a jugar en este personaje o simplemente me he metido para enseñaroslo. Es la que tengo en los otros personajes. Puedes cambiar en cualquier momento. Te guardan el rango, creo. De hecho, esto es el bazar. Y tú aquí tienes NPC para poder. De ídolos, ídolos primarista, guantes, etc. Yo, a mí, personalmente, me gusta más el tema del observatorio porque voy a hacer yo el contenido y voy a sacar yo los objetos y voy a estar yo filtrando. Si es verdad que, de la otra forma, también vas a hacer contenido porque ese contenido de las profecías, al final, te van a llevar a sitios donde tú normalmente vas a ir, que son monolitos y mazmorras. Quizás para un boss especial o algo, decides hacer cosas de campaña. Es posible. Es muy posible. Porque sabes dónde está Mahasa, sabes dónde está Lagom, sabes dónde está Líaz. Vas al mapa, haces el este, cumple la profecía y te llevas el look. ¿Vale? Pero yo prefiero eso y sacar yo las cosas y esforzarme en la meritocracia que ir a un sitio y comprarlo. Si es verdad que para conseguir el dinero, para comprar esas cosas, tienes que hacer contenido. Porque o sea, sí. Pero no sé, yo prefiero jugar de esta forma. O sea, simplemente, o sea, es que no creo que nunca me haga un personaje o cambie a la otra facción, la verdad. Aquí está la misión secundaria. Aquí ya me ponen hasta arriba, ¿eh? De hostias. Tener cuidado. Mira, este hostia que me ha pegado. Resistencia lo voy bien, lo que no estoy viendo es la armadura. Venga, encontramos el cadáver. El cadáver nos va a llevar a que busquemos una guarida. Este mago no lo voy a hacer gente, creo que era por aquí. Matamos a los que hay aquí. Este mosquito me ha perseguido desde el principio, y ahora cuidado con este que pega unas buenas hostias. Se vamos a bajar lo más rápido posible. Y ya tenemos la misión secundaria. El mercader se le llevaron las hienas, y seguimos por aquí y avanzamos hasta el tepe, y ahí vamos a entrar a la misión. Vamos a hablar con el NPC de aquí. Un segundo que quito una cosa de fondo ahí. Ah, eres tú, es un placer verte. ¿Me conoces? Mira. Buen día, Charlotte. Claro que sí, te ayudaste a Zarrick a tomar el mando de los Matasirpes. Es bastante elocuente con las historias sobre ti, espero que seas tan capaz como él dice. Créeme, lo soy. Last Ego Returns. Porque tengo un trabajo para ti, pago bien, y no debería ser difícil para alguien como tú. Aunque... Ahora que los Matasirpes han vuelto y están bajo un mando nuevo, me gustaría reanudar nuestras operaciones en las minas de cristal. Parece una buena idea. Bueno, seguí adelante con el plan hace unos días, pero todavía no he tenido noticias de algunos trabajadores. ¿Crees que ha pasado algo? ¿En el estado en el que nos encontramos? Estoy seguro. ¡Oh! 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 Vale, pues nada. Vale, pues nada. Vamos a entregar esta misión. ¿La has encontrado? Sí. Sufrió el mismo destino que el otro mercader. Cuéntame, ¿cómo murió? Espero que fuera a muerte rápida. Creo que los chacales espinados la atraparon. Es horrible. Al menos fue rápido. Esos chacales espinados son letales. Creo que debería irme de la ciudad un tiempo. A sentarme en un lugar seguro muy lejos de todo esto. Pues suerte. Toma, tal y como acordamos, gracias por ayudarme. Esta misión, por ejemplo, la podréis dejar porque no ha dado ídolos ni ha dado pasivas, pero bueno. Un par de miembros del Matasipes se han pasado y me han dicho que ahora el sitio está bajo un nuevo mando. Ok. Vale, aquí... Es que igual muero. El cuidado con este. Vamos a tirarle todo rápido. para que no haga más veces ese área ¿ser posible? no, no le bajo lo suficientemente rápido bueno, pero vale tengo otra vez la barrera ah, pues no me está haciendo tanto daño ah, es que tengo vale por este personaje tengo las resistencias iguales claro, con el otro tenía mucho hielo y el rayo del force tenía bajísimos ok, pues nada, misión hecha sigamos y de físico, 33 oye, pues no hay tan mal lo que no tiene es tanto daño como el otro vale, estamos ya en el nido podemos ir a entregar esta misión en plan rápido ahora que tenemos este TP y ahora subimos de nivel miramos las botas que ya han dejado de subirme de nivel así que quiero ver como se han quedado por desgracias, sí no has sobrevivido viendo que tú estás aquí supongo que te habrás encargado de la bestia correcto ahora otra misión que no da nada de otro mundo volvamos vale, subimos de nivel ponemos otro puntito aquí ya tenemos sobre tensión gente esto se traduce en que nos quitamos todo esto vamos a olvidar nos ponemos esto vamos a ponernos estos puntos este punto y el resto aquí que es lo que nos da más distancia de desplazamiento ya os he enseñado como es la skill y nos vamos a quitar el TP el TP cubre bastante más distancia porque el TP es hasta donde esté el ratón y esto recuerda que está un poquito más cuando tenemos al máximo pero esto hace daño y por cada impacto genera guardia y demás entonces pues bueno por eso me la equipo y luego lo de las botas 2 de vitalidad y 33 resistencia elemental ¡amigo! claro es que mira que diferencia son buenísimas entonces vale, vale me han salido muy buenas con esa resistencia el camino que me has dado no ha sido fácil precisamente estamos buscando una gran águila, ¿verdad? ¿a qué se debe el nombre? bueno yo soy el único que le llama eso ella es una gran águila, así que pensé un gran águila, ¿verdad? eh, eh ella también es bastante... un rullo y eso ella me salió las primeras tres veces que intenté volar a la vuelta cuando estaba vendiendo armas a los Osbrex queremos a ella específicamente porque ella y yo somos familiares y probablemente me dejaría volar a ella ¡amigo! ¿y por qué estabas vendiendo armas a los Haletwix? venga, vale confía en mí si me hubiera conocido que se iban a ir insane y comenzar una guerra contra todos yo habría encontrado mi dinero en el otro lado vamos a bajar los números un poco, ¿verdad? encantado consideras divertido enfrentarte a un ejército como me conoce te veo un poco pálido venga, Cerric, no tengas miedo es infalible, Cerric tiene una debilidad ¡hey! despegar miles de pies puede ser un buen momento para ti pero prefiero tener mis dos pies en el tierra vamos a bajar intenta no caer todo lo que tenemos que hacer es dirigir a Talon hacia el templo y ella debería cuidar del resto para nosotros perdiendo ¡rescelere! así se parece que el Cerric la invitación de Somo vale bueno ambiguous somos ¿verdad? Oh dios mío, nos han dado. Agárrate a algo. ¿Y el viento no te tiraría hacia atrás en esas condiciones? No sé, me parece como... ¡No, garra! Pobre garra. Pensaba que íbamos juntos, ¿no tenías aquí asuntos? Ah, vale, qué paso venía. Ten cuidado y buena suerte. Vale, gente. Pues esto lo voy a cortar seguro, no voy a ponerlo que más rápida. Pero voy a explicar. En este mapa tenéis que recorrerlo buscando una salida. La salida está yendo. Tenéis que ir siempre por... Joder, podéis dejarme que lo explique, por favor. De hecho, vamos a aprovechar todos los cadáveres aquí para que se vea más o menos bien el mapa. Tenéis que ir, digamos que esta parte donde estamos es central, ¿no? Tenemos la parte de arriba y la parte de abajo, vale. Pues tenéis que ir por arriba hasta encontrar un momento en el que podéis subir más y luego ir hacia la izquierda. De todas formas, cuando llegue a la puerta os enseño mejor el mapa y ya está, ¿no? Es más sencillo. Vale, gente. No lo podéis ver del todo, pero bueno, hemos empezado por aquí. Bajamos por esta zona de aquí escondida. Estaría el TP. Avanzamos, avanzamos en línea recta. Aquí tenemos que bajar. Si me muevo por aquí a lo mejor se ve mejor. O por ahí está el TP, ya os digo, ¿vale? Bajamos por aquí, luego por aquí volvemos a subir. Recorremos todo esto. Y aquí tenemos la puerta. Aquí tenemos un boss. ¿Eso lo puedo tanquear bien? Uf, no. Vale, ese rayo. Cuidado con él. Pues me lo voy a quivar. Y tengo para mejorar la inteligencia. Vale, y le metemos destreza. Vale, full daño. Vale, pero nos ha quedado bastante bien. Y este mapa de aquí también lo vamos a saltar porque es parecido. Simplemente recorrerlo buscando la salida. ¿Dónde estaba aquí la salida? Creo que por arriba a la izquierda. Pero estoy todo seguro. Vale, os he mentido. La salida está por aquí. Hemos empezado aquí. Subimos. Recorremos esto de aquí. Y aquí tenemos la salida. Me vuelve a salir. Vale. Listo. Ok. A ver, antes de avanzar. Hemos subido de nivel. Nos ponemos a otro puntito por aquí. Tenemos varios aquí. Parte baja del templo. Me pego muy poco con esto, ¿eh? Lo estoy notando. Vale, esta es la aprendiz. La que va a ser sacrificada por la diosa. La que habló cuando entramos en la ciudad. Diciendo que sería libre. La de críticos que me han llovido ahí. Así que estaba efectivamente con magia oscura. Esa magia oscura es el vacío. Supuestamente gente nos dijeron que el vacío donde se empezaba a haya aparecido por primera vez y se desarrolló habitado en la era imperial. Que fue lo que nos dijo Gaspar. Pues no. Aquí pasan cosas. Vale, esto ha dicho ahora que os podéis saltar. No hace falta que os matéis. Y ahora sí, vienen gente. Disgrace. Lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Ahora se viene el combate con Mahasa. Este, el de Lagoon fue complicado con la corta, pero este... Yo sin resistencia física, me metí unas hostias en la segunda fase. Madre mía. No va a ser tan fácil como con otro personaje, porque no voy tan bien, pero no va a ser tan difícil como la colita ni de coña. Vale, eso hay que esquivarlo, porque a las cuatro cargas de esto, la media pétrea te petrifica. Vale, eso lo tanqueamos bien. Eso me hace más daño del que me gustaría. Vale, siempre ir primero por el de fuego, es el que más daño hace. Bueno, igual depende de vuestra resistencia, pero ese más toca pelotas porque se mueve lento, pero te lanza constantemente línea recta. Ahí está. Cuando los pruebas acá os enseño a lo que me refiero. Se ha dolido. No me ha activado la barrera automática, pero ha dolido. Vale, mira, vamos a dejarlo para último. Veis, se mueve lento, pero está disparando hacia vosotros constantemente. Pues por eso yo lo quitaría el primero. No, 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 no. Esto no lo he entendido nunca. No sé. Se saca esa parte. Ay, se me ha olvidado de esquivarle. Venga, eh. Igual tengo que esquivarle el combo de tres. Nada, me da tiempo a rellenar la... A esa sangre puede hacer mucho daño, no la piséis. Cuando dices, ah, va bien. Sí. Mira la vida. Y ahora otra vez. Pues me está yendo mejor de lo que pensaba, eh. Soy otro loco tan... 800 me quita, vale. Vamos a activar la barrera. Esclamos eso. Vale. Vale, voy a salirme de la sangre que venga por mí. Mierda. Bueno. Vale, sale al otro lado. Pilla otra vez también vida. Y ya no pilla más vida, gente. Es que te va metiendo de buff a la armadura. Vale, aquí no estoy encima de sangre, así que no me puedo quedar aquí. Ah, se lo he esquivado, creo. Vale, pues ya estaría. No sé cómo se llama con otros personajes, de verdad. Solamente lo he hecho con la colita liche, que no es una build muy meta. Y con este tipo de personaje. Pero yo creo que el pegar rápido y regenerar mucha barrera por pegar rápido, ayuda muchísimo. Vale, esto lo podemos dejar. Poder sentir el poder del cronógrafo de las épocas desvaneciéndose como si lo estuvieran absorbiendo de algún modo. Vale, pues ya está. Vale. 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 ¿Dónde está Poffice? ¿De cuál es? Lo he ido. ¿Por qué no? Le ha hecho algo al cronógrafo de las épocas. Lo noto diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Está ayudando a Aurobismo? Tengo que volver. ¿Vale? ¿Cuándo exactamente? ¿Tienes que ir a escalar toda la realidad? Podría estar en cualquier lugar, en cualquier momento. No hay manera de encontrarla. ¿Le daba? Eso es lo que haría. Oh, pero si insistas... Empecé por restaurar la época. Lo mejor tenerla lista para cuando Apophis se muestra de nuevo. ¿Y cómo hago eso? Oh, ese es el problema. Solo sé de una manera. Y no sé si estás listo para lo que está ahí. Bueno, me las puedo apañar. ¿Qué es eso del monolito? No. ¿No? ¿Y ya está? Vale, gente. Y aquí se acaba la campaña. ¿Qué podemos decir de la campaña? Pues, bueno. A ver. Yo le doy una prueba justito. A lo que viene siendo la campaña como tal. Si es verdad que en este tipo de juegos la campaña no es algo muy, muy importante. ¿Vale? No he jugado a la del Poe, pero tampoco creo que sea en otro mundo. No creo... Pues Diablo tiene todo un lore y tiene todo un... Como un listón que tiene que cumplir. ¿Sabes? Unos mínimos que tiene que cumplir. Entonces, pues en ese sentido, creo que, pues... El resto de los juegos... Walsen, por ejemplo, no la he jugado entera, pero tampoco tenía una pinta tremenda. Y... Estamos hablando de juegos... Bueno, Walsen no es tan... Tan online. Pero este Diablo y Poesie. Otros... Acción RPGs con buenas historias y demás. Pero ya estamos yendo a single playas. Bueno, cooperativos locales, creo que eran. Que son Torchlight. El 1, el 2 y el 3 están bien de historia. Pero son otro tipo de... De juego. Esto es más como un juego más de servicio. Más por temporadas. Con que van emitiendo contenido. Y demás otros son juegos... Los otros son juegos que están, pues, acabados. En vez de... Haces el juego, lo publicas y si acaso vas sacando expansiones, ¿no? Esto se van actualizando sobre el tiempo porque son de servicio. Es un rollo diferente. Entonces, la historia, como podéis ver, se acaba aquí. En un punto muy raro. Está claro que... Aphorix ha sido... Bueno, está ayudando a Robin. Que es el... Robism. Que es el... El dios este del vacío de la oscuridad. Le está como liberando, ayudándole. Y tiene pinta de que le va a liberar. Va a ser la que deshace el vacío de más. Pero quedan muchas cosas por ver. Porque, por ejemplo... Hemos conseguido ya las tres bendiciones. Pero no nos hemos enfrentado a Ray. Y... Yo sigo pensando que falta una NPC importante. Que es la primera guardiana. La pelirroja al principio. Que no se sabe nada más de ella. No sé. Hay cosas. Hay cosas, gente. Lo que viene ahora... Son los monolitos. Vamos a ver cómo son. Y lo dejamos por aquí. Sé lo que te ha contado el caballero caminante. Pero solo tú sabes si estás listo. Estoy listo. Después haz acopio de valor y atravesa estas puertas. El monolito del destino es la autónica esperanza. Si consigues estabilizar su caos, restaurarás el poder del cronógrafo de las épocas. Veo que te has preparado para explorar los sinuosos caminos del monolito. Pero ten cuidado. Cada giro y cada elección harán de tu viaje más extraño y peligroso. No te pierdas. Sabes lo sienten, traveler? ¿Suscríbete al trono? ¿Los weres son convenios de la minoría? ¿Tú sienten, traveler? Y siempre termina conmigo. Ven, ve por ti mismo, dentro del monolito. Hay realidades que lucharon contra su suerte. Pero no importa su sacrificio. Ellos murieron. Campeones, empires, dios. O, en el final, aberraciones. No hay escape del void. No hay escape de mí. Firmado Orobismo. Vale, pues como nos han explicado, estos dos monolitos son como realidades alternativas. Como el metaverso, por decirlo de una forma. Y es el endgame del juego. No es el endgame, porque ya os explico. No he llegado tampoco al final. Pero cada monolito tiene sus islitas. Cada islita te permite, estas son por ejemplo las que dice, te dan un loot y demás. Las misiones son diferentes. En algunas son arenas de hacer oleadas. En otras tienes que matar enemigos que están patrullando. En otras tienes que matar enemigos y luego te desvelan donde está el boss. En otras tienes que matar enemigos, te desvelan donde tienes que ir a un sitio y sellar una cosa y te salen oleadas mientras se sella. Y cosas así. Hay unas también de unos faros, etc. Y según vamos haciendo estas misiones, por ejemplo esta de aquí. Ahí se la elegimos. Veis arriba que se va rellenando esta barra. Esta realidad es la caída de los olvidados. A la derecha, bueno, voy a quitar la cámara. Aquí tenemos la información del eco. Los modificadores son los enemigos, que los enemigos entran en cola a la mitad de la vida. Los modificadores del jugador. Obtendremos un 40% más de rareza de los objetos. Más experiencia obtenida. Y la recompensa será eco, o sea, runas. Luego 15, estabilidad temporal, que es la barrita de arriba. 15 son fijas. Y podremos rellenar hasta 32 si nos quedamos matando enemigos. Por eso la barrita de arriba, si os dais cuenta, tiene como dos versiones. La primera se queda hasta ahí. La segunda es un poquito más del doble. Vale. Y según vamos haciendo estas... Vamos rellenando esta barra. Vamos a desbloquear las misiones del eco. Estas misiones no te van a dar recompensas, pero haces una pequeña trama. Y al final hay un boss. Y el boss te suelta un único y demás. Y cuando haces esto, completas el eco. Completar un eco, luego puedes volver a repetirlo y demás. Te van a dar como bendiciones. De hecho, espérate, es que va a ser mejor que os lo explique con otro personaje, ahora que lo pienso. Va a ser mucho mejor. Vale, estamos aquí con otro personaje. Nivel 67. Este es el mismo eco que el otro, ¿no? La que de absorbiados. Pero yo este eco, ya lo he completado una vez. Vale. Yo este eco, como podéis ver, tengo bastantes vistas de desbloqueadas y demás. Puedo seguir repitiéndolo, o sea, completándolo. Y esto lo que me va a permitir, no sé si da más ventajas, pero lo que te permite es cambiar la bendición que te dan. Entonces, si nosotros abrimos el mapa, este eco que ya lo tengo completado, elegí la bendición de la codicia. Más 34% de oro de botín. Luego he completado este otro. Más 24% de índice de botín de cinturones. Esto, que me viene muy bien para mi personaje. Me viene perfecto. Y según vas haciendo ecos, vas desbloqueando los siguientes. Y luego los siguientes. Y luego los siguientes. Y cuando completas todos, hay una movida. Porque si veis los ecos, empiezas al 58, 62, 66, 70, 75. No sé qué nivel serán estos, ¿vale? Pero van progresando hasta, creo que es hasta nivel 90 o 100. No estoy del todo seguro. La cosa es que cuando haces todos, digamos que desbloqueas la versión hardcore de los ecos, ¿vale? La de corrupción. Todos se ponen a nivel 11. Y entra en juego una mecánica de corrupción. Cuando tú más haces un eco, la corrupción no se comparte. Tienes que hacerlo por ecos. O sea, por ecos, estos son ecos. Por ejemplo, si a mí me interesa un loot de este de aquí. Pues me centro en subir la corrupción de este a más corrupción. Mejor recompensas, pero más difícil. Y como más nivel, que es el más dificultad y mejor loot. Y más pegan los enemigos. Y ese digamos que sería el endgame final. Donde más equipo vas a sacar junto a las mazmorras. Las mazmorras tienen como diferentes fases. Bueno, diferentes versiones. También de niveles bajos hasta niveles altos. Y ahí también vas a conseguir loot. Las mazmorras tienen una cosita adicional que veremos en un vídeo por separado. Y una vez tengas todo el equipo perfecto por los ecos y tengas todo el equipo perfecto también por las mazmorras. Entonces puedes probar suerte con la arena. La arena necesitas llaves y demás. Y depende de lo bien que lo hagas. Pues aparecerás aquí o no. Que no carga. Vale, esto es un ranking de los mejores que han hecho la arena. En modo normal, modo difícil. En solitario. O en tal. Este es el primero. Este se queda en la oleada 3161. Vale, por ejemplo. Básicamente para puntuar tienes que quedar en la oleada 580. Más o menos. Para aparecer aquí en el ranking. Imagino que en solitario. A lo mejor esto es offline. O son los mismos. No me he parado a mirarlo nunca, la verdad. Aquí te... Bueno, pues como habéis visto te dicen las habilidades y demás. Si, esto es diferente. No es lo mismo. No sé. Te dice la clase, te dice sus habilidades. Pues eso. Cositas. Y aquí el ciclo que es la temporada. Vale. La beta y la release. De hecho imagino que esta es la buena en realidad. Y... Gente, este es el endgame del juego. Es repetir, repetir, repetir. Equiparty y demás. Vale. Como todos los juegos de este estilo. El endgame hasta que salga el nuevo contenido. Es repetitivo. Pero si es verdad que dentro de lo que cabe son cosas rápidas. Son cosas... No somos entretenidas. Es mata-mata. Tienes también para alternar con las mazmorras. Yo en mi caso tengo también lo de las profecías. Que yo me voy poniendo pues eso. Si me apetece hacer mazmorras. Busco profecías de mazmorras. Si me apetece hacer ecos. Hago profecías de ecos. Y voy buscando el equipo que me interese. ¿No? Ahora mismo estoy centrándome en subir al máximo nivel. Subir también a llegar a la corrupción. Y a partir de ahí veré. En el momento en el que no puedo hacer los ecos porque sean demasiado difíciles. Veré como equiparme mejor. Y nada gente. Esto es las epochs. La campaña. Un poquito del endgame. Y me voy a reservar para ver en un video final. Las impresiones finales. Vale. Voy a hacer un video de impresiones finales. Porque creo que le he dedicado bastante tiempo como para hacer algo medio decente. Y nada gente. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. De verdad. Mil, mil, mil gracias. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. No.